Música 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 Gracias por ver el video. Si yo tuviera un minuto, dirán lo que está pasando, maná no me engañaría, lo ciego estoy aguantando, la vista ya no me sirve, yo sufro desilusiones, el rito que siempre escucho, me dice que son ratones. Si no son ratones, te dirán, tu gala loma, van callares. Si son ratones, te dirán, esta no te foma, van callares. Si no son ratones, te dirán, tu gala loma, van callares. El rey de la cumbia en México. El rey de la cumbia en México. El rey de la cumbia en México. El rey de la cumbia en México.